Es una campaña para ayudar a una familia de corrientes, específicamente de San Lorenzo. Es una familia de una amiga, digamos, una amiga que nos encontramos, que el destino, en diferentes situaciones de la escuela, ella hace dos años que está viviendo acá en Villa Udó y no conoce a nadie. Entonces, lo primero que hizo es llamarme a mí y después fuimos creando como una red para poder ayudar a esta familia de San Lorenzo, específicamente. ¿Qué le ha ocurrido puntualmente? Y la verdad que perdieron todo, se le quemó su... ¿A causa de los incendios? Claro, a causa de los incendios, perdieron todo su casita y la verdad tienen que empezar desde cero. ¿El fuego combatió su casa? Sí, sí, todo consumió su casa. Tienen que... imagínate que ellos, la precariedad que es de pino, y al empezar con el incendio, perdieron todo, 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 todo. ¿Cómo se puede ayudar a Luciana? Y la verdad que, bueno, con lo que tengan. Estuvimos juntando ropa, son dos personas grandes, una niña de... que están criando ellos, su nieta, con ropa, mercadería, imagínense que tiene que... ¿Elementos para la casa? Elementos, lo que tengan, que no usen, bienvenido sea. Ah, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Cómo se lo harían llegar? ¿Han visto de la forma? Sí, hay un tío de Valentina que viaja esta noche. Hoy pudimos recaudar algo, pero más adelante tenemos pensado un camión, de llevar algunas cosas, es como un pequeño aporte para ellos. Las donaciones que quisiera hacer hoy la gente, ¿a dónde la llevamos? Y la llevamos, o me pueden llamar a mí, o a Valentina, si la conocen, y si no, a Cintia Cabeza, o Carlas Tengo, de la tienda de allá, de esta hermana. ¿Cualquier donación se recibe? Cualquier donación, ahí te hemos tenido, ahí de Saúl Colombia y del Centro Cultural, nos ha llevado mercadería, nos han llevado ropa, el supermercado Merlo también nos llevó mercadería, siempre, todos. Bueno, por el momento sería esto. Sí, sí, sí. ¿O más adelante? Más adelante podamos llevar porque hemos conseguido camas, hemos conseguido una cocina, hemos conseguido heladera, por parte de ella que le han donado, para llevar esas cosas. Para llevar esas cosas, así que ahí va a ser necesario. Sí, sí, ahí sí, pero bueno, vamos de a poco. Ya está. Bueno, ¿algún contacto por ahí? Bueno, mi número es 2336-4921-82, o pueden, por las redes también nos pueden escribir, que no vamos a tener problemas.